Una vez finalizadas las labores de extinción del incendio que afectó la semana pasada a la Sierra de Espadán, desde la Diputación hemos querido poner en marcha una oficina de atención a los municipios afectados, a Artana, a Eslida, Alcudia de Beo, Tales y Onda, una oficina que se encargará de tramitar todas las ayudas, de tramitar todos los permisos necesarios para la recuperación de la normalidad cuanto antes. Queremos desde ahí centralizar la atención no solo a los ayuntamientos, sino también a los vecinos que hayan podido ver afectado a cualquiera de sus propiedades y que puedan necesitar de la ayuda de la Administración para poder recuperar cuanto antes la normalidad.